Música Como siempre las actividades que organizan las distintas casas de estudios superiores de la región forman parte de nuestra sección Mundo Universitario Música En la Universidad de Playa Ancha se realizó el Seminario Internacional de Capacitación para Mediadores de Lectura Valparaíso Ciudad Lectora el cual se realizó entre 5 y 7 de noviembre el proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura organizado por la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Upla y que contó con la colaboración de Imaginarios Producciones y el Consejo Regional de Cultura y las Artes su objetivo fue abrir y fortalecer espacios de reflexión y puesta en práctica de diálogos entre los diversos actores y comunidades Música